Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a José Daniel y a la Carlos III por organizar este evento. Vamos teniendo una conferencia de categoría en Madrid, en España. Creo que es importante y lo agradecemos. También a los ponentes anteriores que han hablado bien de Conan, se lo agradezco yo y creo que también en nombre de todo el equipo puedo hacer extensivo ese agradecimiento. Bueno, me llamo Javier García Sogo, trabajo en Jfrog. Como sabéis, Conan es la apuesta de Jfrog para el mundo de C++. Jfrog es una empresa multinacional con características de startups y está en crecimiento. Estamos contratando, ahí tenéis el enlace por si queréis interesaros en ello. Tanto Jfrog en sí como nosotros, Conan, también estamos intentando crecer el equipo. La otra cosa por la cual muchos quizá me conocéis es porque desde hace unos meses estoy intentando impulsar el grupo de usuarios de Madrid de C++. Desde el verano pasado estamos intentando organizar una charla todos los meses. Tuvimos un One Hit Wonder en enero. Tuvimos a Viarne Strostrup. Pudimos organizar una conferencia en Google Campus para 200 personas. Gracias a que le invistieron Doctor Honoris Causa en esta casa, a la amistad que José Daniel tenía con él, pues se dejó liar para darnos esa charla. Pero bueno, yo aquí he venido a hablaros de compatibilidad binaria. Parece que es un tema que preocupa, un tema que ha salido ya en algunas charlas anteriores y vamos a intentar reforzarlo un poco más. La compatibilidad binaria, vamos a hablar primero a ponerlo en contexto. Hablamos de interfaz binaria que no hay que confundir evidentemente con lo que es la API. Que la API es simplemente el conjunto de funciones, estructuras, datos, que a nivel de código una librería pone a disposición para que se construyan programas sobre ella. La API yo la pienso como una especie de contrato. Por un lado hay unos términos del contrato que los garantiza el lenguaje o el compilador y por otro lado hay otra parte que simplemente es documentación. Por ejemplo, en la página en cppreference tenemos el contrato de la función stdapply. Nos dice dónde tenemos que buscarla, en el header tuple. La palabra de moda nos dice cuáles son los argumentos, en qué orden, qué valores de retorno devuelve y luego la parte de todo eso nos lo garantiza el compilador. Y la parte de documentación que nos explica qué hace esa función. En cambio, la interfaz binaria es a más bajo nivel, es código máquina que indica la manera en que un módulo binario de una misma aplicación se comunica con otro módulo binario para intercambiar datos, encontrar funciones y poder llamarlas y ver cómo gestiona los valores de retorno. La API depende de muchísimas más cosas que la API. Yo identifico dos partes. Por un lado, en la parte de abajo son cosas que están más en el lado del desarrollador. Que como decía Martín en su charla, el desarrollador puede cometer errores o aciertos que harán más fácil que esa API se rompa o se mantenga estable. Y hay otra parte que depende de la infraestructura, digamos, del conjunto de herramientas donde se compila la librería o incluso donde va a ejecutarse. Y bueno, ahí tenemos los típicos errores que llamamos al programa, lo ejecutamos, peta, y no tenemos muy claro por qué. Entonces, si la API puede cambiar, tiene sentido que hablemos de estabilidad o de compatibilidad binaria. ¿Qué quiere decir que una librería es binariamente compatible? Pues que si tenemos un programa que ha linkado contra ella con una versión anterior, si actualizamos la versión de la librería, ese programa sigue funcionando sin problemas. Ahí decimos que existe compatibilidad binaria. Es distinto a la compatibilidad a nivel de código, que va más relacionada con la API, que dice que el programa lo vamos a tener que volver a compilar, pero al menos no tenemos que modificar el código para compilarlo con éxito. Como veis, la API es un mundo mucho más duro. Efectivamente, yo cambiaría el título y diría que quizá la API es un problemón. Y claro, cuando hay un problema tan grande, uno dice, ¿y este problema realmente o yo a veces no lo he sufrido? ¿Debería interesarme más por él? ¿Es algo que me está mordiendo o no? Y en este sentido, yo divido a los desarrolladores de C++ en dos grandes grupos. En los que crean aplicaciones y los que crean librerías. Si creas una aplicación, pues puede ocurrir, como también antes decía Martín, que tengas todo tu código en un mismo repositorio o que siempre estés compilando todos los third parties también desde fuentes. Entonces, probablemente la API para ti no sea un problema. Claro, siempre y cuando no utilices plugins, porque los plugins van a tener un ciclo de desarrollo distinto al de tu propia aplicación y ahí sí tienes que tener algún compromiso para intercambiar datos con ellos. Es un mundo en el cual es un poco más triste o aburrido porque compilar todo desde fuentes una y otra vez pues a veces incluso no es abordable. Pagas a tus desarrolladores para que programen, no para que vigilen al compilador. El otro grupo de desarrolladores son los que programan librerías. Desde mi punto de vista, sí o sí, si programas una librería y la estás vendiendo, tienes que preocuparte por la API. Claro, aquí algunos, no voy a mirar a dos sujetos, dirán, yo hago solo header only, a mí la API me da igual. Está claro, la API te da igual. Ahora bien, no podrás distribuir tu librería compilada, tus consumidores van a tener que sufrir esos tiempos de compilación una y otra vez y quizá no es ya distribuir los fuentes, sino que a lo mejor no quieres, digamos, comunicar esa propiedad intelectual. Entonces, bueno, yo quiero centrarme aquí, en esta charla, en los desarrolladores de librerías que se preocupan por la API porque quieren distribuir su librería binaria. Y en este mundo identifico tres problemas. Tú desarrollas una librería super cool y yo la utilizo en mi programa. La enlazo, intercambio datos, oye, esto funciona, las funcionalidades que me aporta son geniales y ya me hemos construido una aplicación estupenda. Tu librería reside en el sistema y va a estar siendo consumida por otros programas. ¿Qué pasa cuando me la cambias? Me das una nueva versión, yo la pongo ahí. ¿Mi programa funciona? ¿No funciona? Pues a lo mejor acabas de romperme. Otra situación es, yo tengo una librería linkada en dos módulos de mi aplicación que intercambian datos entre ellos. Esto está muy enlazado con la problemática de la charla de Martín. Si actualizo solo uno de esos lados, se ha roto la posibilidad de intercambiar datos entre ellos. ¿Puedo construir cosas en un lado y destruirlas en el otro? Pues a lo mejor tu librería deja de convencerme. O incluso a través de mi API, de mi interfaz binaria, puedo estar exponiendo parte de la interfaz binaria o toda la interfaz binaria de tu librería. Cuando tú cambies esa API, cambias también mi API. Y eso a mí no me va a gustar. Entonces, cuando quieres vender una librería, yo creo que es muy importante tener estas cosas en consideración porque cuanto más estable sea tu API, más posibilidades tienes de que sea adoptada en él. De que sea adoptada, de que la puedas vender, puedas hacer un negocio en torno a ella. Claro, entonces, pensando en aquella parte de yo como desarrollador, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo minimizar estos problemas? Pues hay diferentes estrategias. No quiero entrar en ellas. Para esto os cito, no lo comenté antes, pero bueno, en el grupo de Meetup quiero entrar más en detalle en algún punto de estos. Tenemos dos Meetups aquí. Cuña publicitaria, José Daniel, no cuenta en el tiempo. Tenemos dos Meetups convocados. Uno para el 21 de marzo va a ser un taller para crear un bot de Telegram. Va a ser bastante interesante. Me echará una mano. Y otro Meetup, el 11 de abril, en Indicen. Hablaremos de algoritmos de ordenación modernos con Francisco José Tapia, que anda por ahí. Y yo profundizaré en alguna de estas estrategias. Pero bueno, volvamos a la charla. Podríamos decir simplemente que es una decisión, decir, oye, yo no me preocupo por la AVI y declaro, afirmo, que mi librería no da garantías a nivel de interfaz binaria. Perfectamente lícito, al menos ya lo estás diciendo. También puedes no cambiar absolutamente nada y añadir clases. Básicamente, si solo añades clases, es muy complicado que vayas a romper la interfaz binaria de tu aplicación. Cualquier otra cosa que hagas, siempre hay algo que a lo mejor ya no es forward compatible. Más cosas. Hay una librería, la librería IQ, lo que hace es renombrar en cada versión todas las funciones. Y la propia librería. Esto lo hace con unas macros, con lo cual consigue que realmente no hay una evolución de la librería. Son librerías distintas, todas ellas pueden convivir juntas y no va a tener nunca un problema de compatibilidad binaria. Otras estrategias con el Sowname es no tan drástica como la de renombrar absolutamente todo, sino renombro únicamente los símbolos teniendo en cuenta la versión mayor de la librería. O otra aproximación, quizá la más adecuada en el lenguaje, es utilizar Inline 9 Spaces, que me permite tener una única librería con varias interfaces binarias. Esto parece difícil, pero hay estrategias de éxito. O sea, por ejemplo, os traigo aquí el ejemplo de la librería Qt, que mantiene la estabilidad binaria en relación a la versión mayor. Y, ojo, que son siete años de estabilidad binaria y ahora va por otros siete más, con lo cual es algo posible. O sea, no hay que tirar la toalla. Entonces, bueno, ya deja de ser un... parece que es un problema simplemente que está ahí, pero que podemos intentar gestionarlo. Hablando del otro tipo de cosas que afectaban a la compatibilidad binaria, hemos visto como las que podían tener relación con el desarrollador o él podía, digamos, tener más cuidado, el otro conjunto son las de la infraestructura. Lo primero, y aquí, bueno, tengo que introducir un... Conan, porque no es que sea porque trabaje ahí, sino porque creo que es una herramienta que aborda de una manera adecuada el problema de compatibilidad binaria a nivel de los factores de la infraestructura. Entonces, lo que puedes hacer en tu librería es identificar qué configuraciones, qué settings afectan a tu compatibilidad binaria. Por ejemplo, el sistema operativo, el compilador, si compilas en release, en debug, la arquitectura, o algunas opciones de tu propia compilación. Claro. Además, ya hemos visto que la interfaz binaria de tus dependencias puede contaminar tu interfaz binaria. Entonces, tendrás que tener en cuenta también los settings y las opciones de todas las librerías de las cuales dependes. Y tener una idea de cuáles son los valores que pueden tomar todos esos factores. Entonces, claro, con todo esto surge una explosión combinatoria si multiplicas todas las posibles configuraciones de tu librería, todas las opciones, las configuraciones de tus dependencias, sus opciones, todos los valores posibles. Esto es una explosión combinatoria. Lo que está claro es que cada una de todas esas combinaciones les podrás asignar un identificador único. Y esto es un poco una de las capacidades que tiene Conan, aunque luego veremos que el espacio de búsqueda o esa explosión combinatoria la podemos reducir. Por mencionar un ejemplo, simplemente la librería ZLib, que no tiene dependencias, estamos generando ahora 188 binarios diferentes. Y tampoco estamos siendo exhaustivos con todas las configuraciones posibles. Entonces, imaginaos si 188 posibilidades tiene la ZLib, si cada una de las librerías que dependen de ella potencialmente podría compilar con una distinta, todas, pues es que no sé, estamos hablando de millones en un grafo de dependencias realmente pequeño. Entonces, ya el problema, si somos capaces de identificar los factores que generan binarios distintos, somos de alguna manera conscientes de qué valores pueden tomar o cuál es el conjunto y asociarles un identificador, parece que ya el problema es más de cómo gestiono esa ingente cantidad de binarios. Cuando uno tiene tantos, tiene dos opciones, o empieza a darles nombres adecuados a los diferentes ficheros, lo cual es intratable, o los mete en una base de datos de binarios. Y eso es lo que Artifactory, que es el producto estrella de JFrog, hace muy bien. C-Factory no deja de ser, o sea, es muchas cosas y hay muchos productos en torno a él, pero una de las funciones que realiza muy bien es ser una base de datos de binarios. En este contexto, Conan sería como una especie de creador de queries de SQL capaz de actualizar los registros adecuados y recuperar los registros adecuados de esa base de datos en función de esas configuraciones. ¿Cómo conseguimos esto? Lo que os comentaba antes también, no todas las combinaciones, por un lado no todas son posibles, no todas tienen sentido, ni necesito todas las combinaciones. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son binariamente compatibles. Y en Conan, esa capacidad la podemos gestionar de una manera muy sencilla. Las librerías están acompañadas con una receta, como bien enseñó Asier antes. Y podemos especializar esta función que dice, por ejemplo, en esta librería, oye, pues para el compilador GCC, entre las versiones 4.5 y la versión 5.0, mi interfaz binaria no cambia, es decir, generame el mismo package ID. O podemos decir esto también de mis dependencias. Pues hay cierta dependencia que quiero tener en cuenta la versión mayor, menor y la versión patch, si utilizamos versiones semánticas de esa librería. O solo quiero tener en cuenta hasta la versión menor. Con todo esto, ¿qué conseguimos? Reducir el espacio de búsqueda. ¿Qué otra cosa es capaz de hacer Conan para facilitar nuestra vida? Hemos visto que había un conjunto de factores que afectaban a la compatibilidad binaria y que cada uno de ellos podía tomar valores distintos. Conan nos permite definir unos ficheros, que llamamos perfiles, donde tenemos de una manera muy sencilla explicitados los valores de cada uno de esos elementos. Y lo que va a hacer Conan por nosotros es darnos la seguridad de que aplicamos esos valores de una manera consistente a todas y cada una de las librerías del grafo. Esos valores, una vez aplicados, acordaos que generarían un package ID. ¿Qué más hace Conan? Oye, si ya lo tengo en alguna de mis bases de datos, lo recupero compilado. Si no lo tengo, o bien porque deseo compilarlo desde fuentes, pues voy a llamar al build system concreto de la librería y aplicar de una manera consistente los flags de compilación y todos los parámetros adecuados para generarme ese binario que es consistente en mi grafo. Y bueno, esto es, compañeros, más o menos lo que quería contaros. Quiero deciros que la compatibilidad binaria, indudablemente, es algo muy importante, pero yo creo que no es un gran problema y que simplemente se trata de utilizar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Hola, buenas. Buenas. Lo que más me ha faltado, o sea, cuando dices que se va a buscar el binario en la base de datos y si no se encuentra, se va a ir a compilar el código con la herramienta que toque. Pero entre esas dos transparencias a mí me faltaría... No, no, sí, eso, ¿no? Sí, sí, es que me la había pasado hacia atrás. Entonces, me faltaría otra transparencia en la que diga, bueno, y si estoy, por ejemplo, en un Debian, ¿me bajo el paquete de Debian oficial? ¿No se contempla esa posibilidad? Podemos, o sea, se pueden realizar recetas que se bajen en el paquete de Debian, incluso puedes declarar que tu receta precisa de algunas librerías del sistema. No obstante, cuando desarrollas una aplicación, muchas veces algo que te puede interesar es probar diferentes versiones de una librería. Entonces, quizás si compilas contra la que tienes instalada en el sistema, esa capacidad la pierdes. O sea, Conan no te va a prohibir que lo hagas de esa manera, pero yo sí te voy a recomendar que lo hagas de la otra para poder probar diferentes versiones. Sí, vale, 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 sí, no entiendo. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no conozco mucho sobre los detalles de Conan. La pregunta es si Conan es capaz de, a través de una receta adecuada, saber o de alguna forma manejar un rango de librerías compatibles con la dependencia, con la librería que las usas. En el sentido de, por ejemplo, yo quiero usar Zlib y me vale desde la 1.0 hasta la 1.5 y a partir de ahí, pues, básicamente es funcional. O sea, eso lo tenemos contemplado, es una feature. Cuando tú declaras que una receta depende de cierta librería, de la Zlib, puedes expresar que depende de una versión concreta o expresar con una expresión Sember, que depende de versión mayor de la 1.2.8, distinta de 1.2.10. O sea, puedes hacer un poco de magia de estas. Sí, bueno, yo tampoco conozco mucho el producto. Dos cosas, básicamente, dos dudas. Si yo tengo una dependencia, una biblioteca que no es muy popular y la uso yo solo, ¿la tengo que subir al server, compilar, subirla con la configuración? O sea, ¿es un trabajo del usuario? A ver, o sea, entiendo como que hay dos preguntas. A ver, o por lo menos me gustaría responder en dos direcciones. La primera es que Conan es un sistema distribuido igual que lo es Git. O sea, no hay un, o sea, aunque hay un repositorio central donde intentamos que la comunidad contribuya ahí con recetas y ya contamos con bastantes, yo creo que de librerías muy, muy interesantes. Y te animamos a que tu librería las hubieras ahí si te animas a hacer una receta. Tú puedes tener tu propio repositorio local, ya sea un Artifactory, que es gratuito para C++, o un Conan Server, que es una versión modesta hecha por nosotros mismos. Eso por un lado, o sea, no tienes que compartirla con todo el mundo si no quieres, no tienes que conectarte a internet si no quieres. Y por el otro lado, entiendo que iba como, necesito hacer yo la receta. Te diría que sí, o sea, porque Conan no está forzando que tu librería tenga una estructura concreta. Entonces, Conan no va a cambiar tu build system, no va a cambiar cómo invocas a CMake, a Sconse o a lo que sea que estés utilizando. Desde Conan vas a utilizar tú lo que estuvieras utilizando antes. Entonces, sí, eres tú el que sabes cómo compilar tu librería, eres tú el que tienes que proveer esa receta. También es cierto que si no es muy rara, hay muchas recetas que pueden ser todas prácticamente iguales. O sea, que no es un gran desafío, yo creo. Y siempre, si tienes dudas, nos puedes consultar, ya sea en GitHub o a nosotros mismos, que nos vemos casi todos los meses. Sí, todos los meses. Y por último, ¿qué tipo de licencia tiene el producto? Conan es open source con licencia MIT. Bueno, gracias, Epo. Nada, a ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.